Muy buenas chicos, bien en este vídeo os traigo una muy buena noticia, sí, muy buena noticia, una información exclusiva que no se ha visto antes en internet, sí, dicha información la vamos a traer aquí, nosotros vamos a hablar de un nuevo juego gratis que va a salir, pero todavía no ha salido a la luz, que va a salir en consolas Playstation, se ha confirmado que va a salir en PC justamente este mismo verano, a partir de julio, agosto todavía no hay fecha exacta, pero va a salir, de hecho, este nuevo juego ya os voy a traer justamente un gameplay y hemos hablado con la propia compañía del juego, los propios creadores del juego se han puesto en contacto con nosotros y nos ha confirmado que están preparando versiones para consolas, sí, este juego también va a salir para consolas y pinta muy chulo, y antes de continuar con el vídeo recuerden que justamente recién subido este vídeo estaremos en riguroso directo en nuestro canal de Twitch, Clan de GR Choquero, ¿vale? Todos juntos, ahí podéis verme en directo durante dos horitas. ¿Qué juego es? Es el siguiente, Naraka Blade Point, y ustedes diréis, pero ¿este juego de qué se trata? Aquí estáis viendo en pantalla, es un Battle Royale, pero de ninja, sí, algo distinto actualmente en cualquier Battle Royale, no hay un Battle Royale de ninja, bueno, pues aquí llega un Battle Royale de ninja tipo Sekiro, ya sabéis que va mucho a cuerpo a cuerpo, a espada, katana y demás, también pueden utilizar estrés ninja, vamos a poner las características de este juego, que hay ciertas características que lo hace muy chulo. Para empezar, justamente el máximo de jugadores son de 60, con lo cual no es un mapa demasiado grande, con lo cual está bastante bien, te puede encontrar con muchos enemigos, se puede jugar solo, incluso también en escuadrones de varios jugadores. Este juego no va a requerir PlayStation Plus y te lo quedas para siempre, sí, es un free to play. Puedo utilizar un gancho para hacer parkour, además también puedo hacer parkour fácilmente dentro del propio juego, subiéndote a los tejados, utilizar un gancho para llegar más rápido a otra zona, la verdad es que es muy ágil, ¿vale? Un juego muy ágil, principalmente cuerpo a cuerpo, ¿vale? Hay un enorme arsenal, tanto a distancia como cuerpo a cuerpo. Puedo utilizar estrellas ninja, multitud de espadas, katana, en fin, hay muchísimos tipos de armas. Y ojo también porque hay una habilidad que cuando la recargues te podrás transformar en un gigantesco guerrero y poder aplastar a los demás, como estáis viendo justamente aquí en el vídeo, en el gameplay, se transforma en un gigante y empiezas ahí a machacar a los demás, lo cual está bastante chulo, algo distinto, como si fuese, por ejemplo, el Titanfall 2, ya sabéis que podéis llamar a un titán, bueno, pues aquí llama a un super samurái. Así que, bueno, cambia un poquito el tono en las partidas, la cual te puedes transformar y, bueno, pinta chulo, pinta chulo. Un juego algo distinto de lo normal, sí, pinta algo distinto. No es el clásico que tienes que disparar, reconstruir para arriba y para abajo, no, no, no. Aquí vas en plan sigilo y vas pim, pam, pim, pam y la verdad es que pinta muy chulo, pinta muy chulo. Tendremos que probarlo, todavía no hay fecha exacta, saldrá en los próximos meses, así que cuando ya sepamos la fecha y cuando ya esté disponible para descargar en tu PlayStation Store, sí, en PlayStation Store nosotros avisaremos también aquí, así que activa la campanita, ojo, atención, activa la campanita porque haremos justamente un vídeo cuando ya esté disponible. Pondremos también cuánto ocupa y otra cosita que os quiero traer justamente también en este vídeo y es que hay una amiga oferta como ya hablé justamente hace varias semanas atrás que tenía pensado hacer Sony un euro, un dólar, un mes de PlayStation Now y también PlayStation Plus, pero de momento lo han puesto en PlayStation Now solamente en USA, Estados Unidos. Tienen pensado en hacerlo en otros territorios, en otras regiones, de momento ha llegado y estará durante una serie de días hasta el 29 de este mes, si no me equivoco, ha estado desde el 24, 25 hasta el 29 y por un euro, un dólar puedes acceder durante un mes completo a PlayStation Now. Sí, aquí podéis ver, por ejemplo, nos vamos a PlayStation Now y como podéis ver aquí está un mes, un dólar, ¿vale? Está tirado de precio. Recomendable, recomendable, recomendable porque hay más de 700 juegos que puedes jugar y por un dólar tienes un mes completo de muchísimos juegazos, sí, hay muchísimos juegazos. Y te puede pasar muchísimos juegos porque es juego por tiempo limitado. Durante un mes podrás jugar todas las veces que tú quieras a todos los juegos que tú quieras de justamente de los 700 que incluye en PlayStation Now. Así que chicos, podéis aprovechar esta mega oferta porque un dólar sí merece la pena. ¿Y qué pasa a los demás territorios? Llegaría, sí, llegaría, pero atención, están haciendo pruebas a ver cómo sale esta oferta, si la gente lo adquiere o no lo adquiere, para que salga en los demás territorios. También harán pruebas, así que en un futuro, más adelante, posiblemente en las próximas semanitas, llegue también en otros territorios esta mega oferta de PlayStation Now, pero atención, también lo quieran hacer con PlayStation Plus. Por un euro, un dólar, un mes de PlayStation Plus, sí, está muy bien. Eso se copió, sí, se está copiando de equipos, de Microsoft, de la competencia. Y ya lo traes aquí hace varias semanitas y varios meses, sí, que Sony va a hacer algo así, ¿vale? De un euro, un dólar el servicio de suscripción. Distintas veces, distintas épocas del año, en la cual, pues durante, yo sé, ahora te pone en el actor de USA, un euro, un dólar, y dentro de X semana te lo pone en la zona de Europa, Latinoamérica. En la cual, mira, está bien para aquellos usuarios que no tengan servicio y mira, por un euro lo puedes probar y te puedes hartar de jugar durante un mes completo. Bueno chicos, manitas arriba, campanita y hasta la próxima.